Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld, yo soy Inefertos, este es Misaki y estamos jugando el Biotech DLC. Estoy viendo que están dejando aquí, en los estantes de madera, los materias primas, bloque de piedra. Vamos a sacarlo, el acero también. Lo mismo de aquí, bloque de piedra de acero no. Y creo que lo mismo de aquí. Bloque de piedra de acero no. ¿Qué pasó? Como si fuera la inventaria soldier. Ok, mirá el lugar. Muy bien, que siga morfando todo lo que quiera. Seguimos con el invierno volcánico, se está gestando otro mecanoide. En eso estamos bien. Nos faltarían unos componentes para terminar eso. Realmente aquí no hay componentes por ningún lado. No, nada de nada. En esta zona no hay. En esta tampoco. Enfermedé, infección. Loral. Opa. Tenemos un problema porque encima está en caravana. Aquí tampoco hay componentes. No, no, no tenemos componentes. Es decir, los únicos componentes los están trayendo esto de aquí. Vamos a ver dónde andan. Vamos a generar planeta, porque no lo había generado todavía. Me puse a grabar recién. Están entrando a esta zona con oro. Tresgo de colapso mayor. Philly encima. Está muy bajo de imagen. A ver, vamos a ver qué tal está lo oral. Igual. Bueno, la trataron. Infección leve. El tema es que no tenemos más equipo. No, no tenemos objetos. No tenemos medicinas. Ese es el problema. Ok. Están entrando. Son las 9 de la noche. No sé si vamos a llegar a entrar antes de las 10. Sí, parece que sí. Philly le tiene que dar un besito a alguien rápidamente para cambiar un poquito su mal humor. Expectativas muy bajos. Quiere ropa de inignación. Cadáver observado. ¿Dónde fue esto? Quiere ropa de moralista. Está bien. El tema es la recreación. ¿Otra vez? Está bien. Y mi nieto, doctor, murió. Que aspira en 1.9 días. La caravana llegó al nuevo mirador. Ok, Philly. Rápidamente vamos a chuparle la sangre a Rastus. No, 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 no. Vamos a chupar sangre de Dem. ¿Por qué le voy a dejar inconsciente? Ah, porque tiene una hemorragia moderada. Ok. Mientras tanto nosotros vamos a acercarnos hasta aquí. ¿Qué pasó? Fue un... Sí, le cayó un rayo. Rastus, ¿podés atender? Priorizar extinguiendo fuego. Ahí está. Bien, nos acercamos nosotros. Debería apagarse esto, me parece, automáticamente, ¿no? Dale, bicho. Dejá de que te estás quemando vivo. Ahí está. Rastus. Venite para acá. Vamos a ver dónde están estos bits. Esta gente. Por ahora, nada. A ver, Loral, movete hasta aquí. Movete con Philly, con Eden. Acá está. Ok. ¿Hasta dónde? Ah, puede disparar hacia abajo, ¿eh? Están bastante lejos. No se están acercando. Estos son... Sí, son todos neandertales. Estos tipos reciben o pueden aguantar un daño brutal. Este es inquebrantable. Este realmente no sirve. Este estaría bueno conseguir porque tiene animales encima. Cocina, agricultura. Este no tiene animales. Pero este estaría muy bueno conseguirlo. Ok. Ahí se metió. Vamos a ir atacando a este. Cheque. Rastus también debe andar por aquí. Vamos a movernos. A ver si por lo menos podemos disparar. Ah, es que aquí hay una pared. Por eso tampoco pueden disparar. Philly aquí. Eden aquí. Loral aquí. Están atacando. Ok. No estamos en el mejor lugar. Nos vamos a mover hasta aquí. Philly y Eden lo mismo. Ah, ya recibió daño. Bien. El tema es que, claro, estos tipos no se mueren. Digamos, está perdiendo sangre. Morirá en 15 horas. Sí, todo lo que quieras, pero. ¿Cuánto daño? Morirá en 4 horas. ¿Cuánto daño recibió? Todo. Este ya no es tan peligroso. Vamos a atacar al otro. Philly, dale un pulso cegador. Aquí. Darle una carga a este. Ahí está. Y nos vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás porque nos están persiguiendo. ¿Este tiene carga? Este tiene carga. Seguera psíquica. Este tiene la carga, ¿no? Carga psíquica. Máximo 40%. Seguera psíquica. Viste que al 40. Este se está moviendo al 40%, pero me gustaría guardar el resto del psicofoco para el próximo. Dios, ¿cuánto daño recibe esta gente? Uno menos. Nos movemos para atrás. Uf, viene uno, viene uno. Philly. Carga a este señor. Vamos a meterle un pulso cegador también. Ahí está. Por lo menos que no vea. Digamos, no ve. Y camina lento. Vista al 50%. Movimiento del 40. Este. Esmorraje a 525%. Y sin embargo sigue dando vuelta. Rastus, corre. Corre. Uf. Más. Más atrás. Ahí. No quiero entrar en combate tampoco para no recibir una... Bien. Ya se están... Ya están huyendo. Entiendo que... A ver. Philly, correte. No es increíble. Tiro en la cabeza. Salud. El daño que han recibido. Dios. Lo remató en el piso. Ahora sí está remuerto. No quería rematarlos, pero bueno. Así pasó. Vamos a ir rápidamente. Rastus. Benite está acá. Permitimos. Mantenemos abierta. Eden. Benite está acá. Permitimos. Mantenemos abierta. Philly, andas a lo que quieras. Meditando. Loral. Andas a lo que quieras. Atendiendo a dromedario. Ok. Ok. Loral debería descansar. El tema es que no vamos a poder descansar tanto. Lo único que hay aquí es oro, ¿no? Digamos, hay un poquito de oro y ya estamos. Componentes puede llegar a... Rastus, entra. Entra. Vamos a ver qué hay acá. Permitimos. Mantenemos abierta. Eden, entra. Rastus lo mismo. Ah, hay camitas. Podemos utilizarlas. Reclamamos. Eden y Rastus, vengan para acá. Quiero abrir esta zona. Philly y Rural la van a utilizar las camitas cuando estén descansados o cuando quieran descansar. Mientras nosotros entramos por aquí. ¿Y qué hay? Desecho de mecanoide. Listo. Se puede reclamar. Se puede desarmar. A ver. Licenciamos. Desarmar. A ver. Desecho de mecanoide. Los restos de mecanoide destrozado, todos los componentes inmateriales están arruinados o desaparecidos. En teoría no nos debería dar nada. Eso es lo que entendí de esto. No, no nos dio nada. Philly meditando. Loral cuidando al... Vamos a esperar que cure al bicho este, al dromedario. Igual tiene un par de currador... De quemaduras. Y vamos nuevamente a mundo. Y vamos a reformar la caravana y vamos a entrar a... Nuestra base. Porro, ambrosía. Nos llevamos todo. Porro de acero. Nos llevamos. Cuchillo lo llevamos. Lo llevamos. Velo. Esto no. Nos llevamos el oro, por supuesto. Las túnicas no. Psicolanzas y provisiones de viaje. Todo el pemmicán que haya. Lo saco a dormir también. Y enviamos. En 0.3 días están. Van a dormir igual la hora. De hecho, esto tendría... Ahí está usando cuatro sacos de dormir. Pero ya están cerca de la base. No van a tardar mucho en llegar. Aquí tenemos que poner el piso. Y también tenemos que hacer... En... Dónde estamos. Seguridad, suelo, recreación. Tenemos que meterle una mesa de billar de madera. Que lo ponemos contra aquí. Invescuciones completadas. Las puertas automáticas. Ok. Vamos a pantalla de investigaciones. Tu caravana ha sido emboscada por un grupo de tres escoriales. No le vamos a dar. Vamos a rechazar y luchar. Y vamos a ver qué tiene. Tienen porras nada más estos tipos. ¿Dónde están los nuestros? Acá. Vamos a ir hasta esta zona, ¿no? Sí. Lo vamos a aguantar aquí. Primero a Philly. En realidad vamos a ir un poquito más atrás. Tipo por acá. Para utilizar esto. Rastus, cuando quieras podés empezar a disparar. A ver. Philly. Carga a este señor. Carga a este señor. No van a aguantar mucho, me parece. Carga a este señor también. Ya se están tratando de escapar. Tiene 20 en minería. Este es un animal. Me parece que tampoco estamos minando nada. Tiene tiro 8. Ah, es topoterrario. Aprendiz lenta. Artista torturada. Dolor mediado. Presención a muerte. Vestimenta. Salud está bastante bien. No sé si le pegamos un par de trompadas. Realmente no nos va a cambiar nada porque no necesitamos a nadie en minería ahora. Listo. Órdenes. Permití todo. Nos lo vamos a llevar a Potit. Nos lo vamos a llevar. Vamos a Mundo. Reformamos Caravana. Entramos. Nos lo llevamos a Potit. Equipo. Trozo de mármol. No sé qué. Cuchillo, cuchillo. Llevamos. Chaleca. Esto no. Gabardina. No. Plata sí. Mesa de acero. Mesa de acero la podemos llevar. Esta no, ¿no? No. Ha sido usado por un cadáver. Igual me parece que la podemos desarmar. Vamos a llevarla igual. Trozo de granito. Psicoentrenador. No sé qué. Y algo de comida que nos dejaron en el piso. Bien. Vamos a ir lento al principio porque tenemos a... No sé dónde está Potite. Que está casi muerto. De hecho hay que curarlo. Vamos a ver si lo podemos llegar a curar. Y si no lo curamos, directamente lo tiramos al piso. Lo están curando. Sí. Morirán 11 horas. Lo van curando de a poquito. A medida que van caminando lo curan. Listo. Fuera de peligro. Pero eso nos va a ralentizar un poquitito. No mucho, pero nos va a ralentizar. Ahí estamos. Bien. ¿En cuánto está este mecanoide? En 3 horas. Bien. En 3 horas vamos a tener un mecanoide que va a empezar a limpiar la base. Que es algo importantísimo. Áreas. Expandir aire hogar. Esta zona también hay que limpiarla. Que es un asco para evitar infecciones en los animales. Aquí no sé si tenemos piso. Creo que no. En suelos. Vamos a poner estera de paja. Ah, pero esto lo íbamos a modificar. Íbamos a cerrar aquí, me parece. Vamos a empezar desarmando esto. La caravana llegó. Muy bien. Bueno, a Potito alguien lo va a tener que entrar. Ahora vamos a ver. Vamos a prender esto. Y a Philly cuando termine vamos a que se ponga la capa de cuero. Que es importantísimo. Y el barredor, no sé dónde está. Empezó a barrer. Bien. Este cuando empieza a barrer no termina nunca. Y vamos con suelos. ¿Qué tenemos? Bloque de mármol, bloque de granito. Vamos a dejar el granito. Vamos a poner blocas de mármol. Total, mármol hay suficiente, ¿no? Ya no veo tanto igual, ¿eh? No veo. Esto es granito todo. Aquí hay algo de mármol. No queda tanto. Granito queda muchísimo más. Sí, vamos a usar granito entonces. Suelos. Granito. Ahí estamos. Todo piso de granito en esta zona. Y hacia arriba lo mismo. Granito, granito. Granito, granito. Habíamos puesto de mármol aquí, pero vamos a levantarlo. Así, por lo menos, ya tenemos suelo en el lugar que deberíamos. Enfermedia, infección. Loral. Vamos a ver en qué estado está Loral. Infección grave. 58 contra 63. Ok. Putrefacción sanguínea en dos días ya va a estar. Así que se va a curar. Bien. La carana llegó. Batalla de caravanas ganada. Tallado unitario deseado. El tema que tenemos con el tallado es que tiene tres nada más en Ártel. ¿Es suficiente para hacer un buen tallado? ¿Cómo vamos con los proyectos? Enfermedia, infección. Potit. ¿Y a Potit no lo entró nadie? Rastus. Rastus lo está entrando. Infección leve igual tiene. Tenemos que... Vamos a construir copia aquí. Cerrar esto. Con un poquitito más de power. Cerramos aquí también. Y esto es lo mismo. Cerramos por aquí. Cerramos por aquí. Construir copia. Hasta aquí. Lo mismo aquí. Esta zona también tenemos que cerrarla para no tener una infestation ahí al lado. Tenemos un visitante. De Huayne Macharaco. Del pueblo de The Hated. Ok. Altar armonioso y taller unitario. Bien. Eso nos hace pensar que tenemos sí o sí que ir hacia un lugar de ceremonias. Que realmente no lo habíamos pensado. No lo teníamos planeado. Este lugar podría ocuparse bastante bien en eso. Cápsula de transporte. Es del reino caído está este señor. Está por morir. Socialización. Vamos a salvarle la vida. Rastus, ¿vos podés ir a buscarlo? Sí. Que está como loco. Vamos a rescatarlo. Pero aparte, si el tipo lo... Vamos a subir con el reino caído. Unos 12, 13. Es importantísimo. No sé si ya va a llegar. Sí, Rastus va como loco a buscarlo. No hay misión disponible. La amenaza meca doide. No. No me gusta nada. Tres torretas. No, no. Esto nos olvidamos. No me gusta para nada. La reliquia ancestral. Tenemos que ir a buscar eso. Zona de tala. La construcción terrible. Esta ya está hecha. Zona de tala. Tampoco vamos a ir a buscarla. Lo que sí vamos a hacer es modificar el camino en F-Empiro. Vamos a reformarlo. En esto no. Esto sigue todo igual. Pero sí le vamos a agregar algunas cosas. Consumo de drogas. Uso médico y social. ¿Qué más? Cadáveres. Ah, no importa. No, no lo podemos cambiar. Pero sí lo que podemos poner es investigación. Que era otra de las cosas que... ¿Dónde está mi impulso laboral? Investigación. Muy rápido. Para ir un poquitito más rápido a la investigación. Esto no le podemos añadir ningún ritual. Ni rol. Aquí no vamos a agregar nada. ¿Podemos añadir una reliquia? No puedo añadir más de tres reliquias. Sí podemos eliminar superfuego. Esto no sé qué es. Un cáliz. Animales sagrados. Cenotipos. Esto está perfecto. Entonces, hecho. Modificada con esclavitud. Con investigación muy rápido. Eso nos va a servir muchísimo para avanzar en nuestra colonia. Ok. Estoy revisando que ande todo más o menos rápido. Mole ahí. Cocinando cuatro comidas. Rastro llevando al señor. Bueno, con este no pudimos comerciar. Igual realmente que tenía corona estelar. Algunas cosas que no nos sirven demasiado. Era solo para hacer algo de plata. Rayeta, loral. Riesgo de colapso. Nika. A ver. Loral está como loco. Este va a morir en tres horas. Médico. Philly. Podemos. Vamos a reclutarlo. Porque no sé si llegamos. Ese es el tema. Sí, sí. Lo va a ir a curar. ¿Sí? El tema es que no sé si llegamos a curarlo. Dos horas. Ahí entró Philly. Atendiendo a Fosmovas. Ok. Si no va a haber que... No, no. Llegó, llegó. Llegó a curarlo. Ok. Loral. Puedes dejar de romper cosas. No es necesario. Infección. Digamos, inmunidad desarrollada. Le quedan dos días de putrefacción sanguínea nada más. ¿Morri consiguió una armadura? ¿Dónde consiguió esta armadura? Equipo. Pero tiene tiro. No. Morri, no sé dónde estás. Pero vas a sacarte la armadura esta. Se la vamos a dar a Anika de armadura. Me interesa muchísimo más que la lleve ella. Y tendríamos que darle... Tendríamos que darle... Bueno, cayó en aturdimiento por haber comido carne. Tendríamos que darle ya el mazo este para que empiece a romper duro y parejo. Composición alimentaria solle. Bueno. No estamos en el mejor momento de la colonia. Eso es evidente. Pero bueno. Esto lo vamos a desarmar en cuanto podamos. El fuego eterno lo vamos a dejar prendido por aquí. Y aquí vamos a construir... Vamos a construir nuestro altar. Nuestro lugar ceremonial. Vamos a órdenes para planificarlo un poquitito. Esto lo borramos. Planificación. Esto va a quedar como un pasillito. Así que no lo vamos a mover. Tenemos una nueva pareja. Ahora vamos a ver de quién se trata. Aquí vamos a dejar un pasillo también. Y creo que de esta forma va a estar bastante bien. Fili con vela. Bien. Extraemos. Extraemos. Talamos. Esto lo vamos a cambiar de lugar. Lo ponemos por aquí. Ese lo desarmamos. Otra zona de casa. No nos va a cambiar mucho. Y aquí lo que hay que hacer es hacerlo con granito. Evidentemente. Sí. Muro de granito. Vamos a poner la entrada aquí adelante. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bueno. No queda. No queda. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. No queda justo. Pero bueno. No pasa nada. Y esto. Cerramos hasta aquí. Está Rastus y el robot dándole duro a la construcción. Necesitaríamos otro constructoide. El tema ya lo han puesto en. No. El próximo es una grica. Y después un alzador. No. Vamos a meterle otro constructoide. En cola. Rastus está como loco. No sé por qué. Recreación. Pero belleza. ¿Por qué aquí? La belleza debería ser alta en esta zona. Claro. Es que está muy sucio. Ese es el problema. ¿Dónde está el robot limpiador? Va alrededor. Va riendo por acá. Ok. Aquí también hay que poner pisos. Realmente la cantidad de pisos que tenemos que hacer es increíble. Pisos. Pisos por aquí. Aquí ya hay pisos. Ah, no, no, no. No lo saques esto. Esto de hecho es baldosa de mármol. Esto es todo de mármol. Ok. En suelo lo que tenemos que poner son estera de paja aquí. Aquí. Y aquí que son las entradas. Y seguimos construyendo con baldosa de granito, por supuesto. Toda esta zona. Toda esta zona. Carne se ha echado a perder en el armacén. Oh, no hay más lugar. ¿Por qué la están trayendo ahí? Pero esta carne está tirada. Está tirada rientamente. Zorra, ¿podés? Precisar transportando carne de elefante, sí. La han dejado tirada ahí. El pemmican no pasa nada. Pero el resto ha quedado tirado ahí. Zorra, ¿qué estamos haciendo? Ah, está guardando la carne. Ok. Hay carne por todos lados. Está exportando carne. Muy bien. Una desapareció. Se pudra en tres segundos. Desapareció. Dios. Encima con lo que nos costó. Traer la carne de elefante que queda ahí tirada. No entiendo por qué estaba ahí tirada. Hay muchísimo piso por hacer. ¿Dónde está el otro, el limpiador? Ah, está limpiando esta zona. Ok. Va a tardar. Va a tardar en terminar de limpiar todo. Evidentemente con uno tampoco es suficiente. Vamos a tener que meter otro. Vamos a seguirlo. Mientras tanto, va limpiando nuestra base. Y vamos a dejar este capitulín por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.